Adelante, pasen, vean, disfruten, bienvenidos. Comienza una nueva edición de 22 Yardas Rugby. Con ustedes, una conductora multifashion que no le teme a nada, Patria Millán. Pero ahora, en esta recorrida que hacemos, que 22 Yardas hace, esto de pasar por todas las uniones, golpeando la puerta y preguntando cómo están, qué necesitan. También vamos a los presidentes de clubes. Hoy es el turno de San Miguel, San Miguel Rugby and Hockey Club. Estamos en comunicación, así lo estás viendo. A Luis Figún, el presidente de dicha institución. Aplausos, gritos y ovación. Vos levantaste y recibe la mano, así, vamos, fuerza, garra y corazón. Y a Ignacio Alegre, ¿sabés quién es él? Él es socio y narrador de San Miguel, pero además es un veterano. Y como si fuese poco, también es profe de educación física. Hay un montón de cosas más que él te va a contar. ¡Bienvenido! Aplausos para vos también. Muchas gracias. Bueno, son los rostros, los nombres de las personas que construyen todos los días una página más en este deporte. Mi abuela sabía decir, no se puede querer lo que no se conoce, hija. Así que por eso te los traigo. Presidente, tenemos buenas noticias. Después de tantos años de trabajo, armar canchas. 35, 34, ¿cuántos años tardamos? Este año cumplimos 35 años, pero también tenemos una prehistoria, porque nosotros no venimos solamente desde el año 85, sino que ahí Nacho les va a contar que tenemos una prehistoria. Pero desde que arrancó como San Miguel Rugby en Juegue Club el 22 de diciembre del 85, estuvimos siendo nómades y jugando en muchos lugares. Creo que hay una estadística que hicimos cerca de entre 11 o 14 canchas oficiales que hemos hecho por nuestras propias manos. Creo que algunas me tocó hacer. Así que la verdad que en el peor momento, la mejor noticia que fue obtener la ratificación del predio propio por una movida del municipio de San Miguel. Siempre nos apoyaron cuando nos quedamos sin terreno. Nosotros jugábamos en San Miguel, pero en un lugar alquilado. Se loteó ese lugar, así que nos quedamos sin club. Estuvimos dando vueltas y nos llegó la mano de la intendencia para darnos un lugar que era un club de polo y nos dejaron instalar ahí. Y como se generó un emprendimiento de viviendas, había que dejar un espacio verde. Hicieron la moción para el municipio en la cual propusieron que el espacio verde era mejor cederlo a un club. Así que todo el Consejo Deliberante, de todos los colores políticos que te imagines, votaron a favor. O sea, fue unánime. Yo creo que debe ser la única noticia que se pusieron de acuerdo todos y nos dieron la posesión definitiva del predio donde estamos ubicados y tenemos que hacer nuestras instalaciones nuevas. O sea, la verdad que cada ladrillo que pongamos ahora va a ser nuestro. Realmente es una alegría. Es importante, ¿no? Es justo, es justo, es justo que pasen estas cosas, ¿no? Que te ayuden, porque los clubes son la contención, el lugar también y por qué no el disparador para que más chicos estudien, no sé, profesor de educación física, se me viene a la mente ahora que está Ignacio, también puede ser, no sé, árbitro, pueden ser tantas cosas los chicos. El club es realmente un lugar, una herramienta para la sociedad misma. ¿Cuánta es la población de jugadores que tiene hoy San Miguel, los fichados? Contame un poco esa parte. Y en San Miguel teníamos, a principio del año, teníamos, estábamos formando los tres planteles de superior, estábamos formando tres divisiones juveniles de M19, M17 y M15 y estábamos otra vez formando infantiles. Digamos, yo pertenecí al grupo infantil durante los últimos cuatro o cinco años y era, digamos, el punto flojo que teníamos, que veníamos, habíamos terminado el año con muy poquitos chicos y pudimos hacer un solo entrenamiento. En marzo, que creo que no me acuerdo si fue el 12 de marzo, una cosa así, y después, el próximo entrenamiento que hubo fue el sábado pasado, que pudimos reencontrarnos con 15 chicos que vinieron al club con protocolo, sin poder tocar la pelota entre ellos, pero realmente la alegría de poder dar un entrenamiento con un profe también, que es Iván, que nos dio una mano, y con los papás y tomándonos la temperatura, haciendo todo protocolo, y terminando con un fulbito, que era lo único que podíamos hacer, así que tuvimos que cambiar por la redonda un ratito hasta que se pueda normalizar un poco esto. Pero después también contamos con rugby femenino, hace muchos años, y un plantel de hockey, que son un plantel de más o menos 40, 50 chicas que también están en el club siempre aportando. Más el plantel de veteranos, que en el cual pertenezco, pertenece Nacho, y que la verdad que somos más o menos 40, de los cuales, como es esto, los domingos aparecemos 15, 25, a veces 30, pero bueno, los que podemos, pero somos cerca de 40 los que vamos al club. Bien, bueno, vamos a hablar un poquito ya también con Ignacio, con Nacho, te dicen, ¿verdad? Bueno, Nacho, contamos. El chino. El chino, el chino, bien. Chino, ¿y cuál es tu rol? Además, sabemos que sos profe de educación física, pero contale vos a la gente, contale cuál es tu rol en San Miguel. Bueno, básicamente estoy colaborando de manera constante, tratando de darle una mayor plataforma a todo lo que tiene que ver con el rugby, ayudando en su comisión de rugby, ya estuve tiempo atrás haciendo colaboraciones, y bueno, siempre al pie del cañón para ver en dónde se puede reforzar un poco la estructura y tratar de darle un poquito más de aire a todo lo que tiene que ver con contención, con captación, que es un tema que tenemos ahora adelante como una alternativa importante, ya que tenemos el predio, es nuestra casa, y cuando uno tiene su casa puede invitar a los amigos que quiera. Así que estamos tratando de ver si podemos hacer converger gente para que venga y conozca a lo que es nuestro club, que es un club muy particular, muy particular. Recién lo decía Luis, nosotros fuimos un club errante durante un montón de tiempo, más de 35 años, porque esto ya tiene muchos años más, y gracias a Dios hoy podemos contar con un predio por el esfuerzo de un montón de gente que se movió para poder obtener esto, bueno, la gente de la municipalidad que nos dio una mano enorme, presidente anterior, el señor Mitofresta, Guillermo Fresta, que es un jugador de veteranos también que juega con nosotros, y aparte, hecho, made in San Miguel. Así que un orgullo enorme que haya podido todo este grupo de gente que se movió conseguir el predio que tanto añorábamos de hace tanto tiempo. Pero bueno, siempre, siempre dando una manito. Bien, Fabi, tu turno. Bueno, bien, agradecido a los dos que estén al aire con nosotros, decirles bienvenido otra vez, y sí, me consta todo lo que dicen, yo tengo el agrado de conocer la historia de San Miguel, he compartido cancha seguramente con ustedes también cuando estuve en este final, en Las Cañas, tengo amigos aún como el gordo Dani, Fontana, Sergio Fontana, Gustavo Díez, Luciano Durante, que he compartido cancha y actividades en el club. Así que bueno, me consta todo esto que dicen, y me lo hace decirle a la gente que está al otro lado de la pantalla, para que conozca e interprete mejor lo que es San Miguel. Esto de, como lo que ha hablado usted, de estar errante de cancha en cancha, no tener un espacio propio definido, también le jugó en contra muchas veces. Por eso, bienvenido ahora que van a tener su lugar, y van a poder establecerse en forma genuina, y obviamente va a ser punto de pie para empezar a trabajar en la sociedad de San Miguel, que es muy necesitada de contención, con proyectos a futuro, seguramente esto abre una puerta grande para el trabajo, que usted, descarto que lo tiene, porque conozco todo lo que han hecho en el club. Y bueno, me nace preguntarle, a partir de ahora, ¿qué pasa con San Miguel? ¿Qué espera? ¿Cuál va a ser el futuro? ¿A dónde aspiran? Y hoy el desafío es muy grande, porque nosotros el predio constaba de dos fracciones. Una que tenía una construcción existente, la cual no está incluida, así que todas las instalaciones nuevas, sea vestuario, sea quincho, y todo lo que te puedas imaginar que conlleva un club, desde donde guardar un tractor hasta donde atender una sala de emergencia, de enfermería, todo, todo nuevo, así que el desafío es muy grande, pero esta vez, por más que estemos en un momento muy difícil, tenemos como una esperanza de saber que cada ladrillo que ponemos hoy queda ahí. O sea, ya hemos hecho clubes y los habíamos tenido que desarmar, o sea, a él fue la tristeza de desarmar nuestro propio club y mudarnos y desarmar canchas y demás, y estar por tantos lados que hoy no nos asusta y ya estamos más grandes y ya tenemos esa experiencia de cómo se hace y ya queremos lo mejor. Así que estamos trabajando en un buen proyecto y en un montón de actividades para poder generar los recursos necesarios para que sea lo más lindo que podamos dar, porque no es solo para nosotros, sino es para, gracias a Dios, este deporte, es para recibir a un amigo de otro club. O sea, vos te das cuenta, yo cuando me tocó entregar infantiles, siempre les dije, no jugamos contra, sino jugamos con amigos de otros clubes. Así que imaginate vos que nos conocés y todos los más veteranos a los más pequeños que han podido compartir un terzo de tiempo con nosotros y demás, es la pasión que tenemos en eso. ¿Y cómo te hiciste? Necesito contarles un poquito. ¿Sabés que desde Río de Janeiro me están mandando mensajes, Juan Páez me están mandando como loco? ¡Estoy! ¡Decide que estoy! ¡Ya lo vimos! Fernando Bucetti, que dice, el chino lleva papel y palitos los jueves. Llevamos chinos. Y que pasa, dice, club pionero en el rugby social. Anita Gambino, Jorge Pigo, dos grosos del rugby. César Vázquez, dice, llevábamos a los infantiles a entrenar en Bondi. Juan Páez, dice, ¿apareció ya? No sé qué es que... Desde Bolivia, desde Bolivia, Luisa Bedra Gali, hay mucha gente, chicos, de todas partes del país, pero, bueno, tengo que abreviar un poquito, a ustedes les digo que están siendo parte del programa, los voy leyendo de a poquito, porque si no, no les puedo hacer una radiografía de lo que está pasando en San Miguel. Todavía tienen que contar sobre un libro, porque esta gente está en todo, está en el presente ya, dejando para las generaciones que se vengan, la historia de qué se trata el ponerse la camiseta de San Miguel. ¿Quién me va a hablar del libro? El chino, que es el... Ah, perdón. A partir de las palabras del presidente, ¿cómo se inserta el engranaje este de crecimiento de San Miguel en el mundo del veterano? ¿Qué expectativa tienen? Y nosotros somos de una escuela en la cual hacemos hincapié y que el veterano de club es muy importante, porque de esa cena de los jueves, de esa tocata o de ese fulbito que hacemos hoy para que no se pueda hacer otra cosa, sacamos recurso humano para tener entrenadores y dirigentes nuevos, o sea, que sea una actividad más. Y después me ha tocado estar operado de la cadena y ser parte del grupo de veteranos igual, desde el AIMAN o sentarme con una sillita en el medio de la cancha y coordinar un equipo o hacer los llamados para que cumplamos el domingo con 20 jugadores. O sea, el veterano de San Miguel tiene casi en 80, 90% exjugadores del plantel superior de San Miguel, que eso es una bendición para nosotros. O sea, e incluso nuestro club alberga otras agrupaciones como Mentime 15 o como lo ha hecho Simba en su momento o lo ha hecho Hidratos 15 que han utilizado nuestro club como lugar donde desarrollar esa actividad. Estamos muy ligados. Juan, como lo nombraste hoy, que fue uno de los tantos que es Carlos Godoy, Roberto Varey. Carlos Godoy. Sí, hay mucha gente que son más cercanos al chino. Yo soy un poquito de la camada que sí. Y me tocó llegar adelante para... Me llamó viejo. Mejor de los chicos que son hasta más... Sí, sí, la verdad, el pendejo. El pendejo. Lo que él no sabe que este programa termina y después se la va a tener que comer con vos. El jueves probablemente tengamos alguna charla extensa respecto de esto. No, nos pareció coherente elegir un presidente joven para que nos represente. Esto es como el espíritu del rugby de San Miguel que está, de alguna manera, concentrado en Luis. No me quiero olvidar de Julio de Tita, de Manuel Rivero, de Burgos, de Raúl, que son pilares fundamentales de esta estructura que se mantuvo durante tanto tiempo. Esto es como, viste, flotar a la deriva en un bote y que haya gente que dirija ese bote hacia un objetivo claro o hacia un puerto claro. Bueno, nos pasó eso. Íbamos a la deriva viendo a ver cómo podíamos manejar las cosas en tiempo y espacio, en un presente y no podíamos ver un poquito más allá del futuro. Por suerte, hoy sí contamos con eso y, bueno, lo que decía Luis. Bueno, pero yo quiero que me hables un poquito del libro que se viene, de algunas cosas que se van a implementar en el club, porque hablamos de la cancha, hablamos de la casa propia, hablamos de la cantidad de jugadores, contame un poquito vos, Chiquino, cómo es el tema del libro, que no es un dato menor. El libro. Bueno, tenemos tantas anécdotas y tantas historias para contar que nos pareció un poco posiblemente egoísta quedárnosla para nosotros. Entonces, surgió la idea de por qué no contar nuestra historia, que es una historia tan rica en tantas cosas, con aportes de un montón de gente, te estoy hablando de miles de personas que han pasado por el club. Bueno, Juancito, que está en Río de Janeiro, es uno también de los artífices principales de toda esta movida y hay un montón de gente afuera, estamos hablando de gente en Barcelona, gente en Monterrey, un ex jugador de San Miguel que es presidente de Hammerheads en Cancún. Hemos tirado, o nos han tirado la semilla y nosotros empezamos a brotar y también nos tocó tirar semillas, así que el tema del libro era eso, era contar esta gesta y tratar de transmitírsela a los chicos que vienen atrás y a toda la gente que quiera enterarse porque se puede, se puede hacer con la voluntad de todos y con el trabajo mancomunado, juntar la experiencia de cada uno de nosotros y poder transmitirla, en eso estamos abocados. El libro básicamente va a contar cada uno de los periodos del club, nosotros dividimos los periodos del club o la historia del club en cinco periodos y en cada periodo hay una comisión que está trabajando sobre ese periodo, haciendo escritos, buscando documentación, fotografía de ese periodo y ya se filmó un video que también va a ir como para circular por redes, se ha filmado un video en el club Atlético San Miguel que fue nuestra primera sede como club organizado y reconocido, se hizo un primer video con gente histórica del club, el caso de Martín Pinero, de Humberto Blanco, Julio de Tita, estaba invitado Emilio Benítez también pero no pudo ir ese día y armamos ya como una plataforma para que pueda haber un libro escrito porque queremos que se vea, los más viejitos especialmente estamos medio copados con eso y la plataforma virtual para poder extenderla a todas las redes y que la gente pueda conocer nuestra historia. Hay una reorganización en plena pandemia, ustedes están muy centrados, se nota que son gente muy especial, a pesar de este contexto que nos toca vivir están muy centrados, el otro día me contaban también de cómo ya hay gente destinada para las redes sociales, esto habla de una apertura mental, de que acá no tiene que ver la cuestión de edad sino de crecer junto con la tecnología y con los tiempos en que estamos viviendo, hay gente que está destinada a llevar las redes, también quiero destacar esta cuestión de el presidente anterior deja uno que viene pero no se va, sino queda, hay un cambio de roles, esto habla, chicos tienen que postularse para presidente, vieron que los gobiernos acá, el que viene, dice, ah, el que hizo, el que estuvo anterior una porquería, ¿dónde puso la estatua de Colón allá? Yo la quiero, la cambio, o sea, nunca se habla de continuidad en nuestro país, siempre hay como una cuestión egocéntrica, como una cuestión tóxica de vengo yo y todo lo que hizo el otro no sirve, ustedes predican con el ejemplo, ¿quién quiere tomar la aposta para contar esa situación que creo que es, habla de la cabeza de la gente? Lo importante en esto fue que nosotros, todo empezó por las charlas de Zoom que hicimos con el libro, el libro fue una idea pandémica, como le digo yo, porque gracias a la pandemia solamente nos juntábamos por Zoom, entonces cuando el chino me convocó para escribir, se dio que estaba, por ejemplo, Mito que estaba escribiendo parte del libro, nos llama y nos dice necesitamos auxilio en la comisión directiva porque estamos quedando pocos y tenemos que renovarla, entonces nos sumamos e hicimos un consenso, o sea, reestructuramos porque hay funciones que tienen un determinado periodo y acá no se va nadie, acá nos quedamos todos, además necesitamos de todos, del que estuvo, yo siempre dije que el club tiene las puertas abiertas para irse y para volver cuando quiera, o sea, acá no es una obligación, uno va a un club de rugby porque quiere y porque lo siente y a veces la vida te lleva a que tenés que por periodo faltar, sea trabajo, sea familia, sea otra responsabilidad, pero está abierta para volver y hoy más que nunca necesitamos de todos, entonces el consenso que se llegó es reorganizar la comisión que estaba y sumarnos algunos nombres nuevos que veníamos trabajando en otras áreas o en el deporte o en otra parte, pero con esta nueva fuerza que generó el tema del predio propio nos ayudó a motivarnos y hacer de vuelta, ya te digo, es súper importante eso, ¿cómo subsiste el club en tiempos de pandemia? Y la verdad que el ingreso por socios disminuyó un montón porque el hecho de no haber actividad eso te condiciona bastante, por suerte esta parte la teníamos un poco ordenada y no contábamos con tanta gente que dependía de nosotros en el club, o sea, nos mantuvimos en mantenimiento y la persona que hace la administración y pudimos mantener esos sueldos pero digamos que al no abrir la puerta también no generabas tanto gasto pero mucho trabajo de parte nuestra, o sea, vos vas a ver el secretario del club sentado el sábado cortando el pasto mientras yo lleve en mi camioneta al entrenador de infantiles y yo atendiendo a los padres y el otro muchacho en la cancha trabajando, o sea, vas a ver de eso mucho, mucho, o sea, los socios fundadores el que no está a cargo del master plan de la primera está trabajando a la par mía en una subcomisión de recursos para generar elementos para la nueva construcción los chicos jóvenes ¿ustedes reciben ayuda del ministerio de la Secretaría de Deportes? Hemos tenido hemos tenido subsidios y algunos elementos gracias a Dios se ha acomodado mucho el tema papelerío es más fácil armar un club nuevo que a veces ordenar uno existente hoy lo que vos me decías estamos ordenados nos llevó mucho tiempo llegar a esto a que la comisión que venía trabajando lo viene haciendo hace varios años estos trabajás con un equipo externo de contadores y de abogados y de gente que te ayuda el escribano lo mismo hay que hacer presentaciones que balance que cualquier las comisiones se homologan en la IGJ es un lío importante así que eso se ordenó mucho nos costó un poco pero lo pudimos hacer nos ayudó mucho también el municipio el municipio propuso que todas las instituciones de San Miguel se ordenen y te daban asesoramiento nos ayudaron mucho con ese tema también y la verdad que funcionó y hoy hoy lo cuidamos como oro eso porque te cuesta mucho mantenerlo y desde ya que necesitamos la apertura pero cuando sea que se pueda para poder generar más movimiento hoy el club está ¿está en protocolo? está volviendo con protocolos tenemos un protocolo presentado para la división superior uno para el rugby femenino uno para la chica de hockey uno para el rugby juvenil uno para los chicos infantiles uno para veteranos tenemos generamos por primera vez tenemos este sitio web en Instagram que nos manejan los chicos un un link del club en el cual se llama San Miguel COVID y vos antes de ir al club podés cargar tus datos y decir en qué condiciones estás y nos queda el registro que lo tomamos como una declaración jurada porque tiene ese carácter o sea nosotros necesitamos saber cómo venís y después cuando llegas con el kit que nos dio la unión que tomamos la temperatura y demás que mantenemos la distancia y todo lo que corresponde hasta tanto haya una normalidad tenemos que trabajar de esa manera y lo venimos haciendo bien gracias a Dios bien Gino paso a vos y vamos vamos a tener que ir cerrando ya fue la verdad una noche de gala teniendo todas las notas que hemos tenido eh críquet bueno yo trabajo en una institución donde el críquet es fortaleza podríamos decir se sigue manteniendo como un deporte un deporte bastante fuerte y tuve de alguna manera la oportunidad de perfeccionarme en el deporte conocerlo admirarlo realmente es un deporte que para la gente que no conoce mucho se juega un montón en la mancomunidad británica todas las ex colonias británicas lo practican la India tiene un un régimen terrible de práctica de críquet siendo la nación que más cantidad de practicantes tiene y bueno lo fuimos desarrollando en el colegio con mucho apoyo por parte del dueño del colegio del GED y la verdad que salió algo espectacular yo me involucré a tal punto de colaborar con la asociación argentina de críquet fui como manager el año pasado de la selección argentina y realmente fue una experiencia hermosa porque hay muchas naciones en América que lo están jugando y que lo están teniendo como una buena plataforma deportiva para aquellos chicos que de pronto capaz que no les gusta el contacto entonces en San Miguel estamos pensando también poder implementarlo ya hablamos con la asociación de críquet para poder articularlo y que San Miguel se convierta en un polo de contención y de captación para lo que sería la zona oeste así que bueno estamos en eso chicos yo estoy escuchándolos pero ustedes saben que tengo 500 manos porque estoy a full con todo la gente está escribiendo como loca mandan saludos de todos lados y Zach Gabriel gracias por por hacerles saber a los entrevistados que estás muchas gracias por el cariño y el respeto con el que te referís a los chicos los sauces rugby club no tienen idea la cantidad de mensajes para dice Patry Millán decir al presidente que cierre la nota cantando te conoce me parece que esa persona te conoce fue una nota maravillosa antes de cantar yo quería pasar una visitito el club está organizando una maratón virtual que es el próximo fin de semana 21, 22 y 23 de noviembre en la cual se les ocurrió a esta comisión que hoy hablábamos muy joven de comunicación e imagen en la cual participan se anotan en un link virtualmente pagan una pequeña inscripción le dan un número de jugador ¿no? de participante participante y después hay tres modalidades que es caminar a tres kilómetros o correr de cinco o diez K con una aplicación así que lo hacen solitos suben al contacto que yo ahora les paso la publicación como para verificar que participaron o sea que por eso es una maratón virtual y tienen tres días para hacerlo no es que va a haber un ganador quien corrió más rápido después va a haber sorteos tenemos la suerte de que la gente de Kevin también los oficia hay una cervecería que les hace descuentos por solamente anotarse y hay un montón de otros oficiantes que nos ayudaron a desarrollar esto así que yo tengo un número de whatsapp donde se pueden contactar y pedir más info que es 11 3900 5887 lo repito 11 3900 5887 y ahí nos atiende Fede Rivero que es de una de las familias también fundadoras del club y de los creadores de esta idea y que lo están disponiendo los chicos por instagram y demás porque nuestra comisión de discusión son chicos de promedio de 25 años donde participan los hijos nuestros y la verdad que la tienen mucho más clara que nosotros y nos ayuda muchísimo si bien coordinamos nosotros miramos lo que hacen los que diseñan los que nos ayudan y los que colaboran ahí son los hijos de Marcelo García fundador mi propia hija este chico Fede Rivero que nos ayuda también así que la verdad que estamos orgullosos de ellos hay una chica que maneja el instagram con nosotros que solamente vino a ver partidos de club y hoy nos ayuda con toda la info y nunca jugó ni a rugby ni a hockey sin embargo es fan nuestra así que la verdad que agradecido de la suerte que tenemos con todo lo contado ya sabes por qué la gente ama ser de San Miguel hay mucho más mucho más necesito otro programa pero como ustedes saben 22 Yardas no ocupa espacios 22 Yardas siempre está cerca de la gente de los clubes de las necesidades así que volverán volverán a pasar volverán más notas estaremos donde tenemos que estar ese es nuestro orgullo personal con todo el equipo de 22 chicos cómo se sintieron cómo la pasaron muy bien y agradecido súper agradecido de la difusión los clubes pequeños pero de corazón grande como nosotros como él ha nombrado a este pinac hoy es del retiro y demás o sea son clubes de las divisiones de tercera cuarta que la peleamos un poquito más es súper agradecido de esta discusión que nos hace falta realmente Chino un placer enorme haberte conocido se vienen más notas sé que queda mucho en el tintero ustedes saben que como hay una frase que dice el tiempo es tirano en radio ni hablar en tiempo de pandemia que estamos haciendo malabares para seguir funcionando a pesar de todo volverán más notas presidente a vos gracias gracias por estar también y como les digo 22 Yardas Rugby trae suerte va a llegar a ustedes el que tiene una pequeña pyme el que tiene algo y quiere colaborar para el club se acercan a San Miguel Rugby los buscan en Instagram ¿cómo figuran en Instagram Chino? ¿te acordás? Sanmiguel.rhc si no me equivoco ahí está Sanmiguel.rhc yo te paso los links bien exactamente igual yo los sigo por eso estoy siempre relojeando como andan que hacen que suben que dejan de hacer así que bueno chicos los despido hasta el próximo hasta la próxima entrevista pero antes vamos a brindar dale muchas gracias gracias Fabián gracias Carlos gracias Patri por favor saben por quién quiero brindar por el presidente Luis Figún quiero brindar por Ignacio Alegre el chino quiero brindar por el rugby argentino porque ustedes son los que inscriben todos los días una página más en este deporte son nuestros son argentinos salud y gracias por todo lo que hacen gracias chicos los despedimos los despedimos con un aplauso bien fuerte Fabi te parece señora gracias chicos un abrazo los quiero gracias a ustedes muchas gracias muchas gracias pasó San Miguel la voz del presidente y por supuesto del socio fundador y veterano profe de educación física un amigo de todos Ignacio Alegre el chino más precisamente ahora se vienen más notas se viene y y Gracias por ver el video.